¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Logramos capturar el objetivo B! ¡Suscríbete! ¡Apturamos el objetivo Escorpión! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Centauro! ¡Ya es nuestro! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cortulamos el objetivo Águila! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Gracias! ¡Ven y viene! ¡Alerta! ¡Perdimos el objetivo Centauro! Nada ¡ Snake! ¡Controlamos los objetivos! ¡Porque vamos-!? ¡Toso! ¡Atención! Perdimos el objetivo, Dragón. ¡Vamos ganando! ¡Vamos por buen camino! ¡Vamos! ¡Atención! 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 Acabamos de capturar el Objetivo Dragón Acabamos de perder el Objetivo Centauro Muy bien, el Objetivo Centauro es nuestro ya Acabamos de perder el Objetivo Vagila Acabamos de perder el Objetivo Centauro 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 Centauro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.